hola cómo están yo soy Lorena Rodríguez y me encanta que estés aquí muchísimas gracias en esta ocasión vamos a utilizar estos geles es gel painting de Venus me lo regaló mi amiguita Estelita y por cierto un saludo Estelita muchísimo gusto me da de últimamente he estado viendo tus vídeos están padrísimos bueno te mando un saludo besos y abrazos y bueno chiquillas vamos a utilizar esos geles y yo me puse unas uñas sobrepuestas son de gel no están bien pegadas por eso las ves así de mi uña natural solamente vamos a estar viendo en este vídeo el diseño ok en esta ocasión vamos a ver un diseño artesanal mexicano bueno más o menos porque la verdad nada que ver o sea las que las personas que hacen ese tipo de diseños son unas verdaderas artistas y la verdad no se compara pero es algo parecido que está muy muy bonito y ahora pues en 16 de septiembre se usan todos estos diseños a veces no los piden en las uñas y bueno hay que darnos una idea más o menos de qué hacerle y bueno en el vídeo pasado me estuvieron pidiendo algún diseño así muy sofisticado muy bonito muy así esto se me ocurrió porque es muy mexicano está como un elegante está bonito está trabajado bueno a mí me encantó espero que ustedes también les guste y como ven solamente estoy pintando mis tips si tú vas a realizarlo pues tú te puedes hacer unas uñas por ejemplo en el en el sistema de apres tú puedes hacer este diseño puedes hacerte unas uñas de acrílico y hacer este diseño unas uñas de dipping de gel de lo que quieras y ya sobre eso sobre tus uñas bien estructuradas hacemos este diseño bueno aquí lo dejé así porque mira cómo voy a dejar esta uña así como como que arrastró el color nada más y así lo voy a dejar así me gusta me encanta así que lo voy a dejar así y voy a estar curando en lámpara por 60 segundos mi lámpara es led ahora sí voy a utilizar todos estos colores y bueno vamos a comenzar con un puntero obviamente poniendo un puntito aquí en esta parte después con un pincel liner el más delgadito que tengas muy muy limpiecito que esté blandito por eso estoy dándole tanto movimiento a la pintura porque quiero que esté blandita pero no la rebaje porque quiero que me haga tipo 3d así que así lo voy a dejar que quede saltadito que tú toques ese diseño y que se sienta eso es lo que estoy buscando y bueno vamos a formar una florecita en nuestro punto del medio pues es el centro y vamos a estar poniendo este tipo de de pétalos aquí nada más sientas tu pincel en la parte de arriba y jalas hacia el punto amarillo ya se están formando los pétalos creo que me está quedando chueca la verdad me está quedando para un lado pero le puse otro pétalo para que se vea más o menos derecha ahora con el tono café voy a poner unos puntitos esto los puedes poner también con el pincel con el pincel perdón con el puntero pero pues yo ya tengo el pincel aquí así que lo estoy haciendo así ahora vamos a poner el tono verde por eso le estoy dando mucho movimiento para que esté aguadito para poderlo trabajar y para que esté delgadito para no agarrar mucho sobre el pincel porque entonces los trazos me van a quedar muy marco muy anchos los quiero así mira delgaditos y vamos a estar marcando no sé unas líneas unas tipo hojitas pero no van a estar rellenas solamente unas marcas así quedando el punto café en el centro esto lo vamos a hacer a todo alrededor de nuestra uñita que quede bien marcadita no te desesperes aquí me salió un poquito de enfoque vamos a arreglar este es un poquito tardado pero está muy bonito estos diseños quedan hermosos si tú sabes ya lo que quieres dibujar te va a quedar algo muy muy bonito si no sabes qué quieres hacer y nada más quieres marcar líneas aquí para allá y puntos como que no nos sale muy bien así que miremos un dibujo tracemos algo en una uña antes de hacer un set y ya plasmarlo ahí en la uña que ya va a quedar entonces hay que practicar un poquito primero no me está quedando perfecto no me están quedando igualitos los trazos no me están quedando para nada bien detalladitos pero se mira lindo se mira muy bonito este este pues yo considero que así es el arte no que que trates de hacer algo y no perfecto pero no tampoco hacía la cuachalota entonces a mí me gustó se ve lindo es muy muy fácil de hacer aquí te estoy dejando casi todos los pasos hice una florecita de este lado de este lado voy a hacer la otra tarán ya la hice y bueno esa es igual que la primera que hicimos así que no no la dejé toda para no tardarnos tanto fíjate bien aquí vamos a estar poniendo un puntito así como grueso y jalamos como que aquí me salió un poquito chueco pero arreglamos no importa arreglamos ándale quiero hacer estos en estas marquitas aquí que se ven muy muy lindos vamos a estar haciendo tres de un lado por ejemplo aquí está el naranja hicimos el amarillo jalamos si te fijas uno está más abajito el otro sale un poquito más el otro va a entrar un poquito más en dirección del naranja y así más o menos van agarrando forma van agarrando diseño que no estén así totalmente parejos o en línea y vamos a hacer otros tres pero en diferente dirección y con otro color mira qué padre se ve se ve lindo bien bien hermoso aquí vamos a hacer el amarillo y como comenzamos con naranja vamos a terminar con el color naranja lo vamos a poner de esta manera jalamos y listo quedó algo precioso bueno curamos en lámpara 60 segundos bueno yo hice la primera parte que es hasta donde está el verde curé después las otras dos florecitas lo curé en lámpara y ahorita estos tres estos seis que hice los voy a curar en lámpara ya hice la otra uñita hice los mismos dibujos pero en los tonos los acomodé en diferente lugar voy a utilizar todo esto que tengo aquí bueno voy a utilizar estas no me acuerdo cómo se llaman lentejuelas creo las voy a poner en esta parte así con mi luz solamente voy a pegarlo de esa manera yo ya los los doble poquito como para que no queden tan levantados y ya me quedaron ahí bien bien bonitos como que le da ese estilo no le quise poner cristalería porque como que no como que no va entonces aquí se me fue mucho glue solamente estoy quitando un poquito con mi gasita cómodo mi ojuelita y lentejuela y ya esperamos que seque ahora vamos a poner el top en todas las uñas de color yo no le puse más cristales a las otras uñas que no están decoradas porque considero que ya quedó muy bonito así el diseño que ya se ve precioso y para que luzca pues yo pienso que que así está bien y bueno a mí me gustó a quienes le va a gustar con cristales hay quienes le va a gustar así pero si esta es tu idea pues preséntala así aquí voy a poner el top también en un poquito que no quede bastante para que no se me vea como relleno el diseño la otra la voy a dejar mate eso para ver para que ustedes me digan cuál les gusta más la que le puse el shine o la que quedó mate pues a mí me gusta de las dos maneras espero que ustedes les guste espero que lo practiquen que lo lleven a su mesa de trabajo que lo ofrezcan en este mes patrio a ver más de una les va a gustar este diseño así quedó espero que les haya gustado a mí me encantó nos vemos en un próximo vídeo mil mil gracias por estar aquí espero que me regales un like y nos vemos pronto besos besos y y y y y y y y y para